Bienvenidos a la primera semana del módulo psicología positiva para el desarrollo de la efectividad personal y profesional. En esta semana trataremos dos temas importantes que entendemos por felicidad y cómo alcanzar la felicidad en la cotidianidad. ¿Qué entendemos por felicidad? La felicidad es una emoción que se produce cuando se llega en un momento de conformación, bienestar o se ha conseguido ciertos objetivos que nos realizan como individuos. Significa que al llegar a la autorrealización, al desarrollar actividades, al desarrollar acciones y lograr nuestros propósitos, estamos integrando una serie de emociones que nos conllevan a ser felices. Eso está enmarcado dentro de la psicología positiva como un recurrente hacia oportunidades que tienen los seres humanos de poder motivarse y de poder dar a conocer un comportamiento. En realidad hablamos de la felicidad subjetivamente y es relativa porque no todo lo que me hace feliz a mí podría hacerle feliz a la otra persona. En conclusión podemos decir que la felicidad enmarca dentro de un contexto social y dentro de una manera de ser y dentro de un propósito personal hacia donde yo voy orientado. ¿Cómo alcanzamos la felicidad en la cotidianeidad o en la vida cotidiana? Existen muchas teorías y muchos conceptos de cómo nosotros podemos ejercer un cierto tipo de control a través de nuestro comportamiento. Sin embargo, nos hablan de nueve elementos que al juntarse nos pueden dar un propósito muy pero muy especial. En primer lugar, para poder alcanzar la felicidad en la vida cotidiana tenemos que analizar y tenemos que ver muy bien aquellas situaciones que nos van a hacer que tengamos un estado de confort. En primer lugar, hay que evitar las relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas son aquellas que podrían influenciar en forma negativa en nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y nuestra manera de adaptar. Esas relaciones tenemos que evitarlas y tratar nosotros de adecuar nuestro comportamiento de una manera que nos sintamos bien con nosotros mismos. Aprecio a las personas del entorno. Siempre es necesario reconocer y fortalecer comportamientos de los demás. Apreciar a la gente que tenemos en nuestro entorno, en nuestro alrededor, sobre todo con la gente que socializamos siempre. Dejar de comparar. Sí es interesante que nosotros tengamos una propia identidad y no estar comparando, viendo qué es lo bueno y lo malo de las otras personas. Eso nos va a conllevar a ser nosotros idealistas y ser responsables y autovalorarnos. Desarrollar la empatía. Ponerse en el lugar, en los zapatos de la otra persona. Eso es interesante. ¿Cómo te sientes o cómo se siente la otra persona y cómo te sientes tú? Siempre es bueno reconocer aquellos aspectos que están ligados a un comportamiento personal. No sabemos lo que otro puede estar pasando. Hacer las cosas que uno ama. Algo muy importante. Desarrollar actividades o acciones de acuerdo a las necesidades propias que tenemos nosotros. Hacer las cosas que uno ama nos conlleva a ser felices. Porque estamos nosotros valorando y estamos diseñando una serie de acciones o de propósitos que nos hemos planteado. El llegar a gestionar tu propia felicidad no depende mucho de qué cosa es lo que tú quieres lograr. Por más pequeño que sea, el hacer las cosas que uno ama nos conlleva a ser muy felices. Dejar el pesimismo. Personas que se quejan todos los días, todo el día y siempre estamos mirando el lado negativo. Eso es lo que les decía siempre a las personas. ¿Cuánto te demoras en renegar? ¿Cuánto te demoras en estar pensando en negativo? ¿Y cuánto te demoras en pensar en positivo? Si ves las cosas negativas, no vas a poder llegar a una meta establecida. Pero si ves las cosas con optimismo, lo más probable es que puedas tú llegar a desarrollar actividades no solamente en un solo momento, sino te permitirá aconsejar. Entonces deja de ser pesimista y únete a desarrollar justamente los comportamientos positivos que son necesarios. Escuchar activamente. Escuchar activamente me ayuda a aprender, me ayuda a integrarme y me ayuda a desarrollarme como persona. Esa es una de las situaciones que nosotros tenemos que alcanzar para ser felices. En escuchar a los demás nos dan la oportunidad de aprender. Escuchar asertivamente. Una cosa es escuchar activamente y otra cosa es escuchar asertivamente. Escuchamos lo que queremos escuchar y aprendemos lo que debemos aprender. Nosotros estamos siempre en un estado de sociabilización. Sociabilizamos con las personas, estamos adecuados, estamos integrados y sobre todo somos seres sociales que permitimos desarrollarnos de una manera en que nuestras capacidades, nuestras habilidades se vienen desarrollando en forma permanente. Actuar asertivamente, escuchar asertivamente y proponer asertivamente situaciones para poder mejorar. Escuchamos activamente y actuamos asertivamente, dando los puntos importantes para poder llegar a lo que nosotros queremos como determinación tener y elevar cierto tipo de acciones que nos permitan siempre estar contentos y a la par de lo que queremos ser. Nunca hacer cosas que nos van a hacer sentir mal. Eso es un punto importantísimo. Asertivo, ser asertivo. Si no puedes hacer algo, no te gusta algo, no lo hagas, simplemente déjalo de lado y comienza a buscar las cosas que tú puedas tener para poder desarrollarte. Luego, tener apertura. El tener apertura nos implica una serie de aspectos. El tener apertura es el ser abierto para poder nosotros escuchar o ver a las personas que tengan diferentes pensamientos, diferentes ideas. Eso me conlleva a aprender también. Es un nivel de aprendizaje. Entonces, para alcanzar la felicidad cotidiana debemos practicar no solamente uno ni los nueve ejemplos, sino hacer muchas cosas más. Y eso me va a conllevar a proponer situaciones que verdaderamente satisfagan más que mi necesidad, mi felicidad. Veamos nuestro ejemplo de aplicación. En la organización tenemos una serie de características que nos va a hacer que podamos representar la felicidad en base a criterios. Los empleados con una actitud basada en las siguientes habilidades tienen una mayor predisposición a ser felices en el trabajo. Ser asertivos implica expresarse con confianza, pero sin una ansia de ganar cada conversación. Ser empático. Saber ponerse en los zapatos de las otras personas para conocer sentimientos y apreciarlos. Centrarse en la solución. No quejarse. Lo verdaderamente importante es buscar la solución a aquellos conflictos o situaciones problemáticas que pueden ocurrir en el trabajo. Actuar con humildad. Ser realista y poder así reconocer los puntos fuertes, pero también aquellos débiles que podrían influenciar negativamente. Ser independiente. En todo aquello que se ha permitido, tener la voluntad para hacer las cosas independientemente. Ser amable. Es imposible conseguir ser feliz siendo una persona antipática jornada tras jornada. Tratemos de ser amables. Ser comunicativo. Aumentar conversaciones trascendentales y que tengan relevancia e importancia para conseguir relevancias o cercanías emocionales asociadas a nuestras necesidades. Ser optimista. Hay que mantener una actitud positiva, incluso cuando la situación sea problemática y nosotros tengamos que resolverla en forma mediata. Ser resiliente. Hay que aprender a soportar los eventos adversos y las emociones fuertes. No olvidemos que cada experiencia aporta un conocimiento. Ser prudente. A veces tenemos que contar hasta 10 y pensar muy bien las consecuencias de nuestras acciones. De ahí que sea bueno regular las emociones a través de gestionar nuestra inteligencia emocional. E intentar divertirse para minimizar el estrés y de esta manera generar un comportamiento positivo. Nuestra pregunta motivadora y de evaluación para medirlo aprendido tiene mucho que ver con lo que hemos desarrollado en este proceso del aprendizaje. En resumen podemos decir que la felicidad socio-organizacional es la capacidad del entorno para ofrecer y facilitar a las personas las condiciones y procesos que permitan el despliegue de sus fortalezas individuales y grupales y que los lleve a conducir al desempeño hacia metas organizacionales sustentables. Estas están sujetas a la valorización de sus condiciones y competencias para la mejora continua. Ahora veamos las conclusiones. En primer lugar, la felicidad es el estado emocional de una persona feliz. Es la sensación de bienestar y realización que experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas, deseos y propósitos. Es un momento duradero de satisfacción donde no hay necesidades que apremien ni sufrimientos que atormenten. Y es necesario fortalecer el comportamiento positivo para lograr un efecto integrador que permita llegar a la autovaloración y la autorrealización personal.